Bueno chicos, yo vengo a traer aquí el nuevo trailer Fortnite con Sonic A ver si lo hace, porque es que nuevo Fortnite con Sonic, ahí está chavales Nuevo trailer, filtrado, 100% real, darle like con Sonic para desearar la cama Sorteos King Wonder 100% real, sorteos 500, vale Y bueno, aquí tenéis la colaboración de Sonic con Fortnite Y bueno, aquí la tenemos, ya sabéis que va a salir la película Pues ahora va a salir Fortnite con Sonic, vale Hasta luego chicos